Hace más de 100 años, en la provincia de Jujuy, nació Ledisma, fruto de la visión de un grupo de pioneros. Allí construimos más que una empresa. Construimos escuelas, hospitales y viviendas, impulsando el desarrollo de cada sociedad que integramos. Con trabajo y compromiso, logramos ser una de las compañías más importantes del país. Esto nos llena de orgullo. Al igual que ser parte de la vida de millones de personas que, al elegirnos, nos permiten estar presentes en cada uno de sus momentos. A través de nuestro producto insignia, el Azúcar Ledisma, endulzamos tus reuniones familiares, aportando energía natural y esencial para la vida. También decimos presente a la hora de acompañar tu crecimiento en la escuela, la universidad y el trabajo. Nuestras Resmas Autor y Ledisma Nat y nuestros cuadernos Éxito, Gloria y Ledisma Más Bio, se hacen con fibra de caña de azúcar. Esto nos pone a la vanguardia de la producción sustentable. Además, con nuestras frutas, jugos y aceites esenciales, hacemos tu nutrición más saludable, llenando de nutrientes y sabor tus comidas. Somos el primer productor y exportador de naranjas y pomelos de Argentina. Producimos carnes y cereales, cuidando cada detalle, para que siempre llegue a nuestra gente la máxima riqueza y todo el sabor de nuestro suelo. Lo mejor de Ledisma es su gente. Somos más de 7.000 personas que trabajamos día a día para que nuestro crecimiento sea el crecimiento de toda la comunidad. Esto se refleja en nuestros programas de responsabilidad social, acompañando escuelas y centros comunitarios, y en tres centros propios de innovación y tecnología, enseñando a niños sobre computación y robótica, y capacitando a miles de jóvenes para ayudarlos a conseguir su primer empleo. Somos una empresa llena de energía. Nuestro bioetanol de caña de azúcar pone en marcha los autos de todo el país y transformamos gran parte de la biomasa vegetal que generamos en energía renovable. El cuidado del ambiente fue siempre nuestro principal compromiso. Por eso, hace más de 40 años, donamos 76.000 hectáreas para la creación del Parque Nacional Calilegua. El más grande del país, donado por una empresa. Y destinado a la conservación de las yungas, la selva del norte argentino. A esto, le sumamos una reserva natural de 100.000 hectáreas de bosques nativos en Jujuy. Contamos con el sello Producto Yungas, que garantiza que toda nuestra producción se realiza en armonía con la conservación del ambiente. Ahora ya sabes, cuando elegís un producto Ledisma, optás por un consumo responsable. Somos argentinos. Somos Ledisma. сделали Gracias por ver el video